Para empezar la sesión, les agradezco nuevamente su tiempo, tenemos unos invitadasos de lujo que ya quiero que escuchemos todo lo que tienen por compartirnos. Hoy es el Día Mundial de la Tierra, un día que yo creo que tenemos que valorar, respetar y hacer conciencia de todo lo que consumimos, de todo lo que hacemos y cómo podemos aportar desde nuestra trinchera. Y por eso es el motivo principal de esta sesión. Pero sin más, por el momento, los dejo un minutito con el ingeniero Ángel para que nos dé la bienvenida a esta sesión, por favor. Adelante, ingeniero. Hola, chicos. Hola, Inés. Gracias por la invitación. Gracias, en verdad, una increíble charla. Muy contento de estar con ustedes y de tener esta oportunidad de platicar. Bueno, sabemos la importancia y vamos a tener una charla muy amena porque muy frecuentemente nos platican, ok, las conferencias técnicas, muy padre la información, muy útil, pero no tengo una industria. No tengo un proceso de tratamiento. ¿Qué puedo hacer yo? Yo como persona para poder cuidar el agua. Y aquí cayó esta conferencia en un día de mucha importancia para todos nosotros y les pido que pongan toda la atención y agradecerle al capítulo juvenil por esta charla. Agradecerle también a los expositores de mucha trayectoria y vamos a disfrutarla. Gracias, Inés, y bienvenidos a todos. Excelente, Mimil, gracias. También ya estamos ahí en Facebook Live. Les agradecemos también su participación por ese medio. Y rápidamente, antes de dar presentación a los invitados que tenemos hoy, me gustaría platicarles si es la primera vez que nos visitan o están aquí con nosotros, cuál es el objetivo del capítulo juvenil de la Sociedad Mexicana de Aguas Asociación Civil, que es formar y capacitar de manera continua a los jóvenes y profesionistas jóvenes en el área de tratamiento y gestión sustentable del agua, así como la preservación y mejora del medio ambiente. Entonces, para irlos conociendo un poquito y antes de darle el micrófono a Michelle, que es la coordinadora del comité académico y de vinculación, me gustaría, por favor, que ahí nos escriban en el chat de dónde nos escriben, cómo te enteraste de nosotros y que tengamos un poquito de interacción. ¿Va? Entonces, sin más por el momento, le dejo a Michelle para que porfa nos presente a los invitados de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Michelle Díaz. Primeramente nos va a estar hablando Gerardo Montes de Oca, quien estudió desarrollo sustentable en Zamorano, Honduras, y es maestra en Ciencias y Conservación de la Naturaleza, la cual llevó a cabo en Washington, Holanda. Es fundador del movimiento Reenverdecer y Hagamos Composta. Ha trabajado en el cuidado y conservación de las tortugas marinas en Fernando Noronga, Brasil, y cuenta con estudios en conservación y ecología en Honduras y la selva lacandona. Fue galardonado del Premio Mexiquense de la Juventud en la categoría de Protección al Medio Ambiente y es TEDx Speaker con su charla Cómo el Lobo Mexicano Ayudó a Eliminar 40 Toneladas Métricas de Basura, la cual pueden ver en YouTube. Vamos a tener también aquí a la maestra en Ciencias, Miriam Castillo, quien es ingeniera en Desarrollo Sustentable por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Política y Gestión Ambiental por la Universidad de Bristol, en Reino Unido. Es activista y promotora de la acción climática en su blog Under the Leaf. Fue servidora pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad de Puebla en la coordinación del Departamento de Educación Ambiental. Ha formado parte de organizaciones como The Climate Reality Project, fundado en Al Gore, Juventud 2030 del Fondo de Población de Naciones Unidas y darle la cara a la toyaca. Su objetivo es fomentar la participación política de los jóvenes en problemáticas socioambientales en México y América Latina. Vamos a tener también aquí a Claudia Elvira Romero Herrera, quien es licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Piaf Méndez en Francia. Es doctora en Estudios Interdisciplinarios por la Universidad Autónoma de Querétaro, fundadora y coordinadora de vinculación de Bajo Tierra Museo, el primer museo virtual del agua en Querétaro, que busca intersectar el arte, el conocimiento y la acción. Bueno, ellos son los invitados que nos van a estar acompañando el día de hoy y para saber cómo se va a desempeñar la sesión de hoy, nos va a estar comentando Inés. Gracias. Sí, muchas gracias, Michelle. A todos, por favor, les pido unos aplausos virtuales para nuestros invitados. ¡Qué bárbaros! Están súper jóvenes, todos ya han hecho un montón de cosas y de verdad es un gustazo tenerlos aquí. Entonces, como lo comentó Michelle, bueno, ahorita les voy a platicar rápidamente. La dinámica es que así en el orden como los presentó Michelle, nos van a platicar nuestros invitados de los proyectos con los que cuentan y cómo partimos de esta pregunta central, ¿no? Cómo desde nuestra casa, desde nuestra posición, desde nuestra trinchera, que a veces sentimos que ahorita con home office no podemos hacer mucho, sin embargo, es solamente expandir un poco nuestra conciencia y tomar acción. Entonces, sin más, Gerardo, por favor, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Hola, no, gracias a ustedes por invitarme y a todas y a todos los que están conectados, muchísimas gracias. Pues me da mucho gusto poder estar platicando con ustedes ahorita. Bueno, pues yo vengo aquí porque empezamos el proyecto de Hagamos Composta hace unos años con el objetivo de disminuir la cantidad de basura que se genera en las ciudades, ¿no? Pero bueno, más allá de contarles toda la parte técnica y cómo funciona el proyecto, quiero contarles brevemente tantito un poco de la historia de por qué empezó este proyecto. Y bueno, a mí desde pequeño me ha gustado muchísimo el cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, desde niño, he sido un niño como que se caracterizaba por, no sé, estar como apasionado por estos temas. Me acuerdo que de niño fui presidente del Club Vigilantes del Agua de mi colonia, donde yo vivía, en Toluca. Y siempre, ¿no? Me gustó tener, tenía conejos, tenía gallos, tenía un montón de plantas en el jardín. O sea, he sido una persona que me gustaba mucho el medio ambiente. Cuando fui creciendo, pues me empezó a apasionar más. Justo el lobo mexicano fue una especie que marcó mucho como lo que estoy haciendo ahora. Me acuerdo que en el zoológico de Sacango lo conocí y me impactó, ¿no? Toda la historia del lobo, cómo hace unos años estuvo casi extinto, ¿no? Porque el gobierno de México y Estados Unidos dijeron vamos a erradicarlo. Entonces, este... Y bueno, como después de que solo quedaban 10 individuos, empezaron programas de reproducción del lobo mexicano. Entonces me acuerdo que a mí el lobo como que me marcó y cuando estaba joven, yo creo que iba en la secundaria o en la prepa, que vi esto y dije, pues yo quiero estudiar algo o hacer algo para cuidar a los lobos mexicanos, ¿no? Lograr que hayan lobos mexicanos. Eso me llegó a estudiar desarrollo sustentable en Zamorano, en Honduras. Y igual, para no hacer como la historia muy larga, lo que puedo rescatar de esa época viviendo allá fue entender, ¿no? Que si no estamos bien como las sociedades, no puede estar bien tampoco la biodiversidad, ¿no? La vida silvestre. O sea, entender que van de la mano perfectamente unas de otras, ¿no? Que no podemos querer cuidar a los mexicanos si las comunidades que viven en esos hábitats pues tienen pocas oportunidades, tienen pobreza, tienen escasez de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como que me quedó muy claro, entre las oportunidades que tuve, estuve trabajando con las tortugas marinas en Fernando de Noronha, en Brasil. Entonces me acuerdo que teníamos diferentes actividades. Una de ellas era cuidar, atraparlas en las áreas de alimentación, ¿no? Entonces cuando ibas por la tortuga, la atrapabas, la sacabas, tenías que ponerle como un aretito en la axila, tenías que pesarla, medirla, bueno, hacer diferentes cosas. Y me acuerdo que yo entré, es el primer día que me tocó, pasó un tiburón enorme abajo de mí. Me salí, ¿no? Del agua inmediatamente. Dije, cuidado, esto está peligrosísimo. Pero todos mis amigos, todos los demás biólogos que estaban ahí, pues se metieron, ¿no? A buscarlo. Ya después entendí, y me explicaron, ¿no? Que esta isla tiene el ecosistema tan bien balanceado que hace mucho los tiburones no tienen que atacar humanos, que hay tantos peces en el mar que no tienen que hacerlo, ¿no? Entonces me acuerdo que yo hice como que esta analogía y dije, bueno, pues claro, si los lobos mexicanos tuvieran también un hábitat cuidado, no tendrían por qué ser competencia o peligro para la especie humana. O sea, podríamos convivir igual, ¿no? Bien con los lobos. Bueno, esto les cuento de eso, ¿no? Porque me hizo entender como esta parte de la importancia de vivir bien los humanos y los animales. Tuve la oportunidad de irme a estudiar a Wageningen en Holanda. Y lo mismo, cuento esto porque la comunidad donde vivía me marcó mucho, ¿no? Donde yo vivía, más allá de la maestría, me impactó mucho la forma en la que vivíamos en esa zona, ¿no? O sea, todo el mundo, los que estábamos ahí, éramos vegetarianos. O sea, casi nadie, no se comía carne en esa comunidad. Todo el mundo tenía huertos, mucha gente tenía gallineros, todos usábamos ropa de segunda, tercera o cuarta mano. Todo era en bicicleta, todos teníamos huertos y todos hacíamos composta, ¿no? Entonces, como que la composta era algo que también era de cajón hacer. Cuando regresé a México, pues, traía como todo este chip de seguir haciendo, tener esos estilos de vida, ¿no? Ahorita que la conferencia nos dijeron que era como para ver qué cosas podemos hacer desde nuestra casa para cuidar el medio ambiente. Bueno, pues, una de esas para mí era hacer composta y era algo muy claro. Entonces, empecé a hacer composta en Toluca, en la casa de mis papás. Juntaba los desechos en un gote y me los llevaba a un terreno, ¿no? Porque en la casa, pues, no tenía espacio, olía un poco feo. Entonces, como para no hacer... Bueno, es que lo empecé a hacer súper mal. Un tiempo hubieron hasta nueve ratones en la casa. Mi mamá y mi hermano los mataron. Me dijo mi mamá, no hay forma de que hagas tu composta aquí. Entonces, bueno, empecé a llevármelas a este terreno. Estoy resumiendo mucho la historia. No te preocupes, adelante. Perdóname que te interrumpa. Justo ahorita, hablando de la composta, creo que estaría padrísimo y es muy importante que sí nos des este contexto, ¿no? De cómo surgió a ti la importancia de hacer composta. Pero igual que a lo mejor algunas personas que no tienen muy bien la idea de qué es una composta y el proceso estaría padrísimo si nos pudieras explicar un poquito más cómo es esta transformación y los beneficios, ¿no? Que tiene la composta porque nosotros creemos que solamente es reducir nuestros residuos porque no se consideran basura, nuestros residuos, pero tiene muchísimos beneficios y cómo nosotros podemos hacerlo, ¿no? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Para allá voy. Entonces, bueno, empecé a hacerlo. Empecé a hacer esto que les decía. Y, o sea, como ya hacía el viaje, dije, bueno, voy a invitar a más gente, ¿no? Y entonces empecé a recoger los desechos orgánicos de más personas. Hace tres años y medio empecé a recoger los desechos de seis familias en Toluca. Cuando empecé a llevármelo al terreno empecé a aprender más de lo que es la composta, ¿no? Y justo la composta es este proceso natural de descomposición donde los desechos orgánicos se convierten en tierra fértil, en un abono fértil. Entonces, cuando nosotros hacemos composta, reducimos la mitad de la basura que generamos, ¿no? La mitad de la basura que yo genero y cualquiera de las personas que me esté escuchando si come relativamente sano, son desechos orgánicos. Cuando los desechos orgánicos se separan y no se van a un tiradero, dejan de generar gases de efecto invernadero. Su proceso de descomposición es más rápido. Regresas esos nutrientes al suelo, ¿no? Este ciclo de nutrientes vuelve a la naturaleza, ¿no? O sea, vuelves a utilizar los nutrientes que hay en una cáscara de plátano para el pasto, para las plantas, para hojas. Entonces, haces que los ciclos sigan, ¿no? Otra ventaja es que dignificas el trabajo de la gente que trabaja en centros o en tiraderos de basura, ¿no? O sea, no es lo mismo que estén manobreando y haciendo cosas en materiales secos que en procesos donde haya, no sé, frijoles echados a perder, popó de perro, pañales. Entonces, separar los desechos orgánicos, además de esta parte ambiental importante, esta parte social de dignificar el trabajo de mucha gente. Entonces, bueno, aprendí todo esto y eso fue hace tres años y medio. Hoy, Hagamos Composta se ha convertido en un proyecto padrísimo. Ya hay más de 3,000 familias inscritas en el proyecto. Estamos en, yo creo que, en las principales ciudades de México, en Guadalajara, Puebla, Agos Calientes, Cornavaca, bueno, en diferentes, ya estamos también en Tegucigalpa, en Honduras y en San Pedro Sula, en Honduras. Ya vemos 30 y tantas personas que vivimos de este proyecto y como funciona básicamente, es cuando se inscriben las personas, les damos unas cubetas, una cubeta chiquita para que la usen en su cocina y vayan poniendo los desechos al momento y una grande de 19 litros que la cambiamos cada semana o cada 15 días. Entonces, nosotros vamos a la puerta de tu casa, nos llevamos esa cubeta con los desechos de esa semana y te dejamos otra limpia y vacía. O sea, ustedes no tienen que hacer absolutamente nada, ¿no? La cubeta viene limpia. Nos lo llevamos a un terreno y lo estamos trabajando y trabajando hasta que se hace este proceso de composta, ¿no? Este proceso mágico de transformar esos desechos en tierra. Cuando la composta está lista, se las regresamos a las personas que son parte de la familia. El proyecto se llama Hagamos Composta. Hagamos Composta, empecé desde Toluca, Metepec, luego fue en Ciudad de México y luego tuvimos la oportunidad de irnos a Querétaro. Querétaro ha sido como nuestra sorpresa más grande. Querétaro nos ha sorprendido, les digo, en muchos aspectos. Se ha sumado una cantidad de familias impresionante. O sea, ha rebasado como las ideas y hasta la logística que a un principio teníamos. La gente de Querétaro trae con mucho esta motivación y estas ganas. O sea, notamos un... O sea, sí se nota mucho la diferencia luego entre ciudades, ¿no? Y en Querétaro se notó mucho. Daniela Camacho es la que está como ayudándonos a coordinar toda la parte de Hagamos Composta en Querétaro. Y bueno, ha sido una experiencia muy, muy padre. Y esta composta se les regresa, ¿no? Otro dato que me gusta mucho compartir es que en estos años hemos recolectado aproximadamente 800 toneladas de basura, ¿no? De desechos orgánicos. O sea, no se han generado 800 toneladas de basura. Es una cantidad que luego ni podemos como imaginarnos, ¿no? ¿Cuántas son 800 toneladas? No me queda como en la imagen, pero es un montón de desechos orgánicos que se han recolectado, que se están haciendo composta. Y que, bueno, gracias a la gente, a la divulgación, lo estamos haciendo. Al mismo tiempo, en redes sociales, estamos haciendo mucho ruido, ¿no? Para no solo cuidar o hablar de composta, sino de cómo cuidar el medio ambiente, ¿no? Y bueno, ya para terminar una frase que me encanta. O avísame si hay un poquito más de tiempo. Sí, no te preocupes. Es muy cool poderte escuchar, pero justo quería rescatar que si podías invitar, te platico brevemente las personas que nos están, que están aquí con nosotros. La mayoría son de Monterrey, sin embargo, también hay otras personas que están Querétaro, en Monterrey, Monterrey, ya dije, perdón, Querétaro, Puebla. Entonces, creo que estaría muy padre si nos pudieras compartir las redes sociales, cómo te pueden buscar en Facebook, en Instagram, para que conozcan más de este proyecto y se animen de verdad a participar. Yo soy una de las personas que está aquí en Querétaro con el proyecto y está padrísimo poder simplificar el proceso a un, te doy una cubeta y me regresas otra, ¿no? Claro, claro, es una forma como retornable que ha sido muy simple, ¿no? Para un montón de personas, lo que les decía, sabemos que hay un montón de gente que separa los desechos, pero luego los echas al camión de la basura y acaban en un tiradero de basura, ¿no? Entonces, como que te desmotiva. O hay gente que quiere hacer composta, pero luego no tienes espacio, no tienes tiempo, o no tienes ganas después de trabajar, ponerte a mover tus desechos orgánicos, que se llene de mosquitos. Entonces, es una forma de ayudar, de hacerlo, muy simple. Entonces, estamos en Instagram, como Hagamos Composta. Estamos en Facebook, como Hagamos Composta Juntos. Ahí nos pueden escribir y ahí les pasamos todos los datos, ¿no? Para que se puedan inscribir, para decirles dónde están las rutas. Estamos en Puebla, estamos en Querétaro y en Monterrey abrimos, yo creo que ya como en, ya muy poquito, ya dentro de muy poquito. Eso, qué buena noticia. Sí, 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 ya dentro de, ya, ya el mes que entra abrimos Monterrey. Entonces, la gente que nos está escuchando de Monterrey, pues ya nos puede empezar a escribir desde ahorita, ponerse en lista de espera y ya, vamos a estar empezando a hacer composta. Y eso, o sea, como algo que, lo que les quería decir, ¿no? Como un mensaje que siempre me gusta decir, y justo ahora aprovechando que es Día de la Tierra, es que entendamos que la forma en la que vivimos en las ciudades impacta sí o sí el hábitat de muchas especies, ¿no? Entonces, o sea, como un poco nada más para aterrizar, ¿por qué empecé hablando del lobo mexicano y por qué empecé hablando de las tortugas y del tiburón? Bueno, porque eso, ¿no? Entre más logremos que nuestras vidas sean sustentables, entre más logremos que nuestras vidas tengan un menor impacto, va a haber menor impacto en otras especies, ¿no? Vamos a tener un menor impacto en otros hábitats, en ecosistemas, vamos a dejar que las otras especies tengan la oportunidad también de estar en este planeta, ¿no? Entonces, hacer composta es uno de los pasos que tenemos que hacer en nuestras casas, en nuestro día a día, para ser un poco más sustentables, un poco más resilientes. Pero son muchas más las acciones, ¿no? O sea, hacer composta es una de un montón más. Entonces, los invito, las invito a que eso, ¿no? Lo que nos decían al principio, como reflexionemos, ¿de qué manera podemos hacer que nuestras vidas tengan un impacto mucho menor? O sea, ya sabemos todos, ¿no? O sea, nos queda claro la crisis climática que hay, la crisis ambiental. Entonces, pues ya es cuestión de decir, sí, desde mañana puedo hacer esto y esto y esto y esto, y bueno, hacer composta es una de ellas. Entonces, pues muchísimas gracias. Si hay dudas, con gusto las respondo. Igual nos pueden escribir en Instagram, ahí también siempre contestamos. O en Facebook y pues ya estamos para servirles. Mil, mil gracias, Gerardo. Sí, ya mucha gente ya se está levantando la mano, ¿eh? De que a ver cuándo empiezan en Monterrey. Y ahí hay unas preguntitas que tenemos a llegar al final de la sesión para que las puedas contestar personalmente, ¿vale? Perfecto, súper. Súper. Entonces, continuamos, por favor, con Miriam. Miriam Castillo, por favor, si nos pudieras contar un poquito de todos los proyectos que traes. Desde que te conozco eres súper movida. Qué fortuna poder conocerte, la verdad. Y contarnos un poquito de, así como Gerardo vio a lo mejor una compartida desde que estuvo, trabaja, perdón, viviendo en la licenciatura. Luego se tuvo la oportunidad de ir a Holanda. Tú también has tenido experiencias tanto nacionales como internacionales. Entonces, adelante. Ya no digo más. Pues en primer lugar, gracias Inés por la invitación y por la organización. Yo la aprecio muchísimo y ya llevamos un rato conociéndonos y es bien padre ver cómo vamos creciendo juntas, ¿no? Porque yo también me acuerdo perfecto cuando entraste a la universidad y ahorita pues estás haciendo muchísimas cosas con la asociación. Entonces, creo que es muy padre ver también como ese acompañamiento, ¿no? Y, bueno, de los proyectos que traigo, digamos que han ido evolucionando mucho. Ya lo había comentado Michelle previamente, ¿no? He estado involucrada en varias organizaciones, en gobierno, con el Fondo de Población de Naciones Unidas. Ahí anduve, también estuve en la maestría. Y, pues, básicamente lo que traigo más fuerte ahorita pues es el proyecto de activismo como de construcción. Bueno, yo lo veo como una deconstrucción del ambientalismo que nos venden regularmente y me importa mucho que repensemos ese ambientalismo, ¿no? Ese ambientalismo status quo que nos imponen mucho desde Naciones Unidas, que nos imponen mucho desde muchas organizaciones alrededor del mundo que se dicen ambientalistas, que son regularmente transnacionales. Y empecemos a cuestionarnos de dónde vienen esas ideas, qué intereses económicos, políticos hay detrás de eso. Y con ello, pues, busco empoderar a los jóvenes, sobre todo en Latinoamérica. Me gusta que los jóvenes nos pongamos a repensar como cuál es nuestro rol y por qué es tan esencial que participemos. Y también con qué ideales vamos a seguir nuestro activismo o cualquier acción en la que nos estemos involucrando con el medio ambiente, ¿no? Creo que es muy importante repensarlo. Y, pues, básicamente me interesan los enfoques de racismo ambiental, me interesan mucho los enfoques de colonialidad en los sistemas o en las organizaciones que impactan la distribución espacial, ¿no? Toda la administración del espacio en el que convivimos, ¿no? Que los separamos mucho como de, ah, es que eso es el medio ambiente, como los ríos y los árboles, eso es medio ambiente, y fuera de ahí es como las ciudades, ¿no? No, o sea, todo es parte de un espacio con el que convivimos. No está cortado, no está partido. Y creo que es muy interesante como volver a replantearnos cuál es nuestra interacción con el espacio como personas, como seres humanos, y cómo es que vamos a seguir promoviendo acciones, ¿no? Y ahorita se ha visto mucho el empoderamiento de jóvenes, pues, con muchos movimientos, ¿no? El más popular, pues, es el de Greta Thunberg, ¿no? El de Fridays for Future, y anda, pues, muy movida en eso, ¿no? Y, pues, muchos jóvenes alrededor de todo el mundo se le empezaron a unir, y, pues, de ahí han empezado como a nacer muchas discusiones. Sin embargo, una que creo que es muy importante revalorar ahorita que está surgiendo mucho es el ambientalismo interseccional, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas intersecciones que se ven, digamos, que en la que hay obstáculos para las personas, ¿no? Porque es definitivamente muy importante que todas las personas nos involucremos en la crisis, no me gusta decirle crisis ambiental, porque yo lo veo más como una crisis civilizatoria, pero en la que hay diferentes intersecciones por la cual no podemos todas las personas enfrentarnos a la misma crisis, ¿no? Y, pues, resulta que hay problemas de raza, de clase social, de género, ¿no? Hay muchísimas cosas que sistémicamente se relacionan para que tú como persona no puedas enfrentar la crisis de la misma forma, ¿no? Porque muchas veces como de, ay, es que hagamos esto, cambiemos los hábitos. Pero hay personas que simplemente no pueden, ¿no? Porque también existe la pobreza de tiempo. La pobreza de tiempo es cuando las personas definitivamente no, por trabajar y apenas consiguen dormir, o sea, no les vas a poder que, no vamos a poder hacer que esas personas dediquen dos, tres horas de su día para comer vegano, ¿no? Entonces, también es muy importante que el tiempo es un privilegio que también tenemos muchas personas y, pues, bueno, creo que de ahí empieza como la discusión de que todas las personas tenemos que hacer cosas por el medio ambiente, sin embargo, no todas las personas tenemos la capacidad de enfrentarla de la misma manera por cuestiones de desigualdades que existen en nuestro mundo, ¿no? En nuestro sistema. Y, bueno, yo creo que eso se conecta mucho con la pregunta madre que habías planteado, ¿no? La pregunta, pues, principal para este panel, el qué hago yo desde mi casa, ¿no? Y creo que empieza mucho desde una deconstrucción como ser humano individual que se puede extender a lo colectivo. Y, obviamente, desde ahí viene cambio de hábitos, pero también tiene que haber cambio de ideales, ¿no? Tiene que haber un cambio de posturas políticas. Tenemos que ser... No, posiblemente no todos vamos a ser activistas, ¿verdad? Pero tenemos al menos que tomar nuestro rol como ciudadanos, ser políticamente activos. Y creo que desde ahí parte como mucho qué es lo que estamos haciendo desde nuestro lugar. Y, pues, obviamente esto no es mutuamente excluyente con el cambio de hábitos. Y, por ejemplo, como mencionaba, no hacer composta o comer vegetariano. Obviamente no es excluyente, pero sí es muy importante retomar y que muchas veces nos lo ocultan, ¿no? Muchas veces como de cuidemos el medio ambiente. Si tú te metes a ver como las redes sociales de muchas organizaciones, ahorita en el Día de la Tierra dicen, sal a pasear, sal en bicicleta. O sea, sí, vamos a hacerlo. Pero ¿dónde está mi postura como ciudadana? ¿Dónde está mi postura política? ¿Dónde está cómo yo me estoy involucrando? Creo que eso es muy importante. Y que nos los han hecho como... Como nos los han bloqueado de nuestras cabezas simplemente como para que no estemos al pendiente de esas situaciones. Y no, o sea, vamos a checar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa a nivel de administración? ¿Qué es lo que pasa a nivel de administración pública? ¿Qué es lo que pasa con todos los temas de administración, gestión de los recursos o de los residuos sólidos urbanos, ¿no? O sea, ¿qué hay más allá? Creo que eso es muy importante. Y pues creo que por ahí empieza. Claro, claro. Discúlmeme que te interrumpa. Justo creo que voy a retomar algunos puntitos que mencionaste porque es algo que se pueden llevar mucho a todas las personas que nos están escuchando hoy. ¿Qué es lo que tú dices? Es un interés en buscar. O sea, tenemos el acceso al internet, que también podemos hablar de cuánto estamos ahora consumiendo energéticamente desde la casa, ¿no? Y todo el tiempo que estamos pegados a la computadora. Pero el buscar, el informar, el querer tú como ciudadano conocer tus derechos, tus obligaciones también, cómo participas, cómo te relacionas ahora con, cómo plantean las reformas energéticas, plantean varios aspectos. Tú puedes estar ahí pendiente, ¿no? Darle seguimiento a ver cómo está. Y también los representantes que nos van a representar, valga la redundancia. Sin embargo, también creo que me gustaría retomar ese punto que comentas, que no todos tenemos las mismas condiciones. Y lo hemos visto ahorita en la pandemia, ¿no? No le puedes pedir a todas las personas que se queden en casa porque no es para algunos posibilidad. Entonces, hay que aprovechar los beneficios. Y yo quería preguntarte algo para que nos pudieras como explicar un poquito más esta relación que me parece muy importante de nuestro espacio. Ahorita que estamos en un home office, que estamos, que sí, a lo mejor ya hubo un poquito más de presencialidad y todo, pero que estamos en casa, creo que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta conectar con la naturaleza, nos cuesta conectar con incluso a veces ver el sol, que es súper importante y nos da vitaminas D y muchos aspectos, porque estamos en cuatro paredes y ya nos estamos acostumbrando a este espacio cuando se me olvida, voy a hablar a lo mejor por mí, se me olvida que hay muchísimas cosas allá afuera que puedo hacer, pero también por mi salud me tengo que quedar aquí. Entonces, ¿cómo podemos plantear eso? Esa conexión que dices, desde ahorita no es mi casa, a emplear nuestro panorama y decir, hay mucho, mucho por hacer. Sí, pues yo creo que, regreso a lo mismo, es una deconstrucción, ¿no? La naturaleza, el wilderness, este esquema de lo que visualizamos como naturaleza, es un esquema que nació hace no tantas décadas sobre lo que era natural, ¿no? Básicamente empezó por esta idea como de regresar al mundo salvaje, de que el hombre blanco regresara al mundo salvaje, ¿no? Especialmente en Estados Unidos con los National Parks, que empezaron a promover, pero sobre todo los hombres, porque en ese tiempo eran los votantes, ¿no? Que regresaran a la naturaleza y que vieran estos espacios verdes. Entonces, desde ahí empieza como esta corriente de ambientalismo, porque el ambientalismo siempre ha existido, ¿no? El ambientalismo se ha experimentado desde hace muchas culturas, desde hace siglos y siglos, pero el ambientalismo que explotamos ahora con Mercadotecnia, el ambientalismo que hacemos político, es este ambientalismo que surge de la idea de que la naturaleza, esta parte de nosotros está afuera, ¿no? Y empieza con esta parte del conservacionismo y que vamos a... Entonces, esa idea te hace creer que tú en tus cuatro paredes no estás en un ambiente natural, pero allá afuera sí, ¿no? Y antes el allá afuera no se exploraba porque era peligroso, porque había animales. Entonces, nunca, digamos, que se fomentaba, digamos, ya cuando era electora, bueno, por las elecciones, ¿no? O sea, cuando era beneficioso para las personas que se postulaban para algún puesto público, ¿no? En ese momento, pues, tal vez no se motivaba, ¿no? Que las personas salieran. Pero cuando empieza a haber este tipo de discusiones, de que las personas en un ambiente natural tienen una conexión espiritual, se reempoderan, se relajan, ¿no? Empieza a haber esta discusión de que las personas tienen que salir, pero no todas las personas, ¿no? O sea, si un hombre blanco salía de, no sé, a cazar o salía a disfrutar de la naturaleza, era un explorador, ¿no? Pero si una persona de color negra, café, vive en la naturaleza, entonces es un salvaje, ¿no? Entonces empieza mucho esta discusión del ambientalismo que tenemos ahorita. Básicamente, el ambientalismo que tenemos ahorita es básicamente una construcción creada por la supremacía blanca de lo que es natural y de lo que no es natural. Entonces, yo creo que viene en este tiempo de pandemia, ¿no? Que si es que estamos en cuatro paredes, no estuvieron en un entorno natural, vieron mucho la recomprensión y el recuestionamiento de lo que es realmente natural, que es realmente el espacio en el que nos desarrollamos. Y a partir de eso, darnos cuenta que muchas cosas de las que queremos en la cajita en la que estamos encerrados, encerradas, no es más que una construcción mental que nos han hecho creer y que al mismo tiempo nos separa de lo que es la... O sea, nos separa de nuestro entorno y de la naturaleza como tal, ¿no? Entonces, yo creo que es bien interesante verlo nuevamente con ojos críticos y creo que la pandemia ha sido una oportunidad excepcional para repensar todos estos, pues sí, estos, digamos, implantes con los que hemos crecido y volver a reconectar de forma, pues, natural, ¿no? Bueno, digamos, no natural, digamos, de forma orgánica. Y posiblemente, pues, algo que pasa en México es que muchos, muchas personas ya tenemos como un contacto con la naturaleza muy ancestral, ¿no? Desde hace muchos años, por siglos, los pueblos originarios de México han tenido una conexión con la naturaleza muy fuerte y no la veían como, ay, es que eso es la naturaleza. O sea, siempre era parte de, siempre estaba presente, no estaba separada, ¿no? Y lo mismo pasa con prácticamente todos los grupos que les dicen Native Americans, ¿no? Que, pues, obviamente, cada grupo tiene su nombre en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Por ejemplo, igual, los quechuas, bueno, perdón, ajá, las personas que, ajá, que son quechuas, este, taínos, demás pueblos en todo el América, ¿no? Que le dicen el abyayala, los pueblos indígenas, todas estas personas tenían un concepto como de la naturaleza muy diferente y que nosotros desde muchas, por ejemplo, mi abuelita lo traía, mis abuelos lo traían, ¿no? O sea, cuando íbamos a la milpa, o sea, cosas como el cosechar, ¿no? O sea, cosas que ya traíamos, pero que nos han ido arrebatando un poquito y que ahorita es como, no, pero es que tienes que ir a una montaña y tienes que ir al, bueno, aquí en Puebla se licita a Popo, ¿no? Sí, claro. Y la licita a Popo para estar en la naturaleza y técnicamente no es así, ¿no? Entonces yo creo que es de construyernos un poquito de las cosas que nos han dicho y volver a recobrar para lo que nosotros es lo natural. Sí, 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 yo creo que me quedo con esa palabra que repetiste en varias ocasiones, pero que es muy necesaria, que es de construir, porque como tú dices, tenemos estos pensamientos, esta ideología diferente entre generaciones que también hace que tengamos una perspectiva diferente de qué es ambientalismo, ¿no? Que siempre ha existido, pero cada quien lo aborda desde un punto bien diferente y es por sus creencias, por su ideología. Entonces me llevo esa palabra y te agradezco muchísimo tu participación, el que estés aquí, ahorita en la sesión de preguntas y respuestas habrá oportunidad de que alguien del público te pregunte directamente, entonces por ahí nos estaremos viendo. Mil, mil gracias. Pasamos ahora finalmente también con Claudia, Claudia Romero, muchas gracias, andas por ahí, para que también nos platiques pues de tus proyectos y como decía Miriam, retomar esta pregunta central de cómo podemos nosotros, ¿no? Desde casa, porque si se dan cuenta y espero que todos los asistentes lo hayan visto en esta sesión, no son las acciones típicas que nos dicen que si bien sí, como lo comentó Miriam, es necesario salir en bici, es necesario salir a caminar, es necesario desconectar nuestros cables, creo que la conciencia ecológica que vayamos desarrollando nosotros va a hacer que también expandamos esta visión y veamos que hay mucho más por hacer. Entonces, Claudia, tú desde tu trinchera, de todo lo que has visto desde el derecho, desde manejo urbano, del agua, desde cómo crees tú que podemos nosotros ser más sustentables, tener mejores hábitos y también crecer como nosotros mismos. Yo creo que partiría de la pregunta, ¿no? Como esencial o central, centrándola un poco de desde dónde viene mi acción, ¿no? Yo creo que ahí hay como un poco lo han tocado, ¿no? En las participaciones previas, el pensar que cuando nosotros entramos a actuar en esto de el cambio de hábitos, ¿no? Y las transiciones y el regreso a la reconexión, ¿no? Con la tierra y demás, pues podemos hacerlo desde muchos lugares, ¿no? Desde el pánico de se está acabando el mundo, ¿no? O la preocupación, en mi caso, que tengo hija por lo que vayan a vivir, ¿no? Las nuevas generaciones, por el sentido de urgencia o emergencia, ¿no? Que también a veces nos paraliza o nos acelera o también nos da el sentido de prioridad, ¿no? Esto es para ayer y ya, ¿no? Y que puedes, como dependiendo de desde dónde lo vivas, desde el enojo, ¿no? También, principalmente, si somos parte de las comunidades que están resintiendo como todos los efectos de los modelos de vida que tenemos y que sostienen principalmente a las ciudades, pero a muchos entornos. Desde el amor, ¿no? Lo decían un poco con las experiencias de contacto, ¿no? Con los otros seres vivos que también nos acompañan, pues desde ese amor. Y, finalmente, para mí es muy importante como para pensar en la... Tanto en que las acciones sean no solamente de bote pronto y las dejo, ¿no? Pensar en el sostén, ¿no? O que me desanime tan fácil como darle un sustento muy sólido a la acción. En el caso de nuestro proyecto ahorita comunitario que es Bajo Tierra, que es pues una propuesta museográfica, pero que detrás trae investigación y divulgación de la investigación académica para la acción territorial, en realidad nos centramos mucho en la acción informada. También pasa mucho que de pronto queremos hacer, ¿no? De todo y reforestamos en una temporada que no, ¿no? Reforestamos con árboles que no. Igual, ¿no? Cada experiencia es un aprendizaje, pero también como que nos conformamos mucho, como que nos ponemos paliativos, ¿no? Este, pomadita para sentir que hicimos un montón cuando seguimos las típicas cosas de este, lávate los dientes con un vasito, ¿no? O bañate en dos minutos, que no digo que no sean acciones que tengamos que hacer. Pues de mi punto de vista esas son acciones de cajón. O sea, son acciones que nos han dicho desde los 70s que deben estar y yo no sé por qué. Bueno, sí se nota. Sí hemos platicado y ya lo comentó perfectamente Miriam, ¿no? Por muchos motivos sigue siendo. Pero finalmente es como el agua se va a acabar, pero no se ha acabado, o no para mí, ¿no? Entonces como que pareciera que eso se me puede olvidar. Y a mí me parece a veces como muy curioso que 30, 40 años después sigamos diciendo ciérrale la llave, ¿no? O sea, súper rebasado, ¿no? La realidad. Y en ese sentido me parece que la acción informada es como muy importante porque, insisto, cuando partimos solo de la preocupación y cierta sensibilización, pero sin algunos elementos, pues podemos o quedarnos muy cortos, muy cortas, o también propiciar otros problemas o seguir participando en las problemáticas porque, pues, nuestra acción no está yendo en el sentido más adecuado. Creo también que la acción informada ayuda muchísimo a, pues, jugar con estos mitos, ¿no? Que limitan mucho justo la acción personal. En el caso del agua en concreto, uno de los grandes, como, pues, una de las grandes limitantes, uno de los grandes discursos que limitan es reducir el tema del agua al grifo doméstico y al individuo, ¿no? Sin poner sobre relieve el manejo integral del agua, el modelo de urbanización, ¿no? Y entonces, pues, ponernos, o sea, habiendo usos múltiples, agropecuario, industrial, ¿no? Doméstico, etcétera, como centrarnos en el mea culpa de es la gente en lo individual y si la gente le baja la llave, este, ya, ¿no? Yo he querido hacer un estudio de proyección de impacto en ese sentido porque estoy, o sea, sospecho muchísimo que eso no terminaría de resolver el problema incluso si lo alcanzáramos, ¿no? Porque otra limitante muy fuerte tiene que ver con que en esta desconexión de la que habla Miriam hemos perdido la capacidad de entendernos en la naturaleza, ¿no? La ciudad es naturaleza, no está la naturaleza en el campo cuando voy a la montaña, la ciudad es, es cuenca, es, tiene un alto y un bajo, tiene servicios ecosistémicos, si no fuera, si en una ciudad no hubiera suelo, vegetación y agua, no existe la vida. O sea, la ciudad es naturaleza. Y sin embargo, pues esta como percepción de que estamos viviendo en burbujas urbanas, ¿no? O en una zona donde estaban los amortiguadores en términos de vegetación, ¿no? Los corredores biológicos y demás, es de muchísimo impacto, ¿no? O ciertos tipos de actividad o de productos, ¿no? Que desde la raíz, pues ya están como muy, puede ser muy cuestionable, ¿no? Su gigantesca huella hídrica como es el agua embotellada, ¿no? O ciertas como cosas que de pronto no se ven, todo esto de la huella hídrica, ¿no? Pareciera que el agua es mi llave y que le cierro, pero qué tal el agua en mi ropa, el agua en el consumo energético, ¿no? El agua que se genera por hidroeléctricas, el agua en, en qué otra cosa, en, no sé, en lo que consumo de alimentos, ¿no? En la carne, etcétera. Y, y pues justo un poco el engranaje entre los dos, ¿no? Entender al agua desde este puntito chiquito, punta del iceberg, que es como el grifo. Y que nosotros en lo cotidiano tenemos posibilidad de elegir un montón de cosas que tienen que ver con el agua. No solamente la llave, ¿no? Y pues poniendo esos ejemplos, la ropa, donde vivo, etcétera. Pero también, incluso, ¿a dónde descargo mi agua, no? Esta visión del agua que es como, no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Le jalo a la llave, ¿quién sabe el agua, no? Esta, pues, responsabilización de las necesidades básicas me permite, si yo empiezo como a explorar cuál es el proceso de producción y de, como que se requiere para que yo tenga todos los elementos, pues me hace encontrar la cuestión de la huella hídrica, ¿no? El agua está en todos lados. Que nos, pues, conjunto con que hemos perdido la capacidad de ver al agua. Yo hablo desde el agua porque el museo es del agua, ¿no? Pero podríamos seguir la tierra con Gerardo o podríamos seguir algún otro elemento y llegamos a lo mismo. Porque al final, no importa desde dónde rastreamos los procesos ecológicos, todo está interconectado. Entonces, pues, a mí me parece que eso, ¿no? Como que pensar en estas acciones que son como ya muy, no de raíz para empezar, y también como ya muy caducas y de cajón, ¿no? A mí me parece que hay que trascenderlo. Que hay que pensar que eso ya debería estar. O sea, yo el termo sí o sí, salgo de mi casa y aunque nos estemos muriendo de sed, mi niña de cuatro años, mi esposo y yo, no compramos agua embotellada. Es el termo, ¿no? O pedir un vasito por ahí. Porque finalmente cuando empiezas a entender los procesos del agua, y esa es una apuesta de las más importantes y a largo plazo del museo, es que cuando empiezas a entenderlo, entonces empiezas a sentirlo. Empiezas a regresarlo al cuerpo, ¿no? No es lo mismo que te digan, eres agua, a que no tomes agua y te reseques y te enfermes y te enteres que eres agua. O, pues, es esta noción que lo aterriza otra vez como en lo cotidiano. Por ejemplo, entender que las manifestaciones del cambio climático están perfectamente perceptibles a través del ciclo hidrológico. La sequía, la lluvia, la inundación, pues, son cosas que tienen que ver con el ciclo del agua. Y como volverlo a regresar a lo próximo, ¿no? Mi ciudad se inunda, ¿no? Es el Ártico, el desllelamiento, ni el termómetro ahí en el abstracto, ¿no? Es como está aquí, a través del agua. Y para mí finalmente cuando empiezas a tener esa información ligada a la sensibilidad que ya traías a lo mejor o a la preocupación, también es un catalizador de, ¿cómo lo pudiera poner? Pues, se da casi de forma natural que cuidas el agua no porque te sientas culpable o porque lo escuchaste en un conversatorio, sino porque entiendes el agua como un tema de autocuidado. Eres agua, vives de agua, pero no es un discurso de el agua es vida del 22 de marzo. Es una cosa que ya entendiste, ¿no? Que ya interiorizaste a partir de que volviste a explorar la realidad desde otros ojos muy distintos a los que justo mencionaba Miriam. Y pues, tal vez cerrar un poquito con el tema de, pues, que para mí la clave está en la acción, ¿no? Mucho se dice de que la conciencia lleva a la acción. Y sí, es cierto, pero para, desde mi experiencia, y ahí un poco hablo más a nivel personal, de la acción nace mucho de la conciencia, ¿no? Y un poco lo dijo Gerardo cuando hablaba de su experiencia con la composta. Hasta a nosotros nos pasó similar con el baño seco. Empezamos acá en casa con el baño seco, que fue como así, bueno, la cuestión como ya de la infraestructura de la casa, ¿no? Independientemente de otros hábitos. Y ahí, por ejemplo, esta cuestión de dejar de ver a la materia fecal, ¿no? O sea, a lo que realmente le hacemos fuchi todo el tiempo como algo que es despreciable y algo que es sucio y algo que, ¿no? O sea, que hay que ocultar y empezar a verlo como un nutriente de la tierra y empezar a ver cómo regresa y se transforma, es impresionante. O sea, después de hacer eso, no eres el mismo y no eres la misma, ¿no? Y lo que a nosotros nos ha pasado en casa es que cada cambio de ese estilo que hacemos nos lleva al siguiente. Es como ahora que el ecofiltro, y cuando empiezas a ver que el ecofiltro, bueno, o sea, aparte del ahorro que tengas en términos de los garrafones y que ya no tienes que estar impactando a la mente con el tema del agua embotellada y demás, además empiezas también a ver, porque tú tienes que estar llenando el ecofiltro y es algo de lo que recomiendan las personas que trabajan desde el enfoque de la regeneración y la permacultura, esto de que tenemos que volver a ser gestores del territorio y hacernos cargo de nuestras necesidades básicas, porque parte de la desconexión tiene que ver con que todo nos llega con solo pagarlo, ¿no? Inmediato, rápido, cómodo. Entonces, justo estás llenando y ves cómo se filtra y ves los tiempos que toma y entonces, pues, que el siguiente, ¿no? Pues la composta y te empiezas a ser consciente de lo que te alimentas y de toda la cantidad de plásticos y de cosas que compras y entonces empiezas a ir al mercado a buscar opciones en donde no haya tantos empaques y eso te lleva al Zero Waste, ¿no? Entonces, bueno, ahorita que en casa ya vamos como en el calentador solar, pero yo creo que cada una de esas como implementaciones, que además pues son decisiones como familiares, ¿no? De vida, nos ha llevado como a los siguientes pasos. Es cuestión como de comprometerte con uno, ¿no? Y a mí me parece como un efecto en cadena que además en esto que mencionaban de las dificultades de hacerlo solo y en entornos urbanos, ¿no? Es hacerlo en colectividad. Hacerlo en colectividad te da la posibilidad de pensar que es posible, la concebibilidad de pensar que es posible, porque ya es algo en donde vamos a hacerlo juntos y juntas. Nosotros en Querétaro tenemos la Agenda Agua y Clima, donde también hagamos composta forma parte. Y una de las cosas que se ha discutido mucho últimamente es cómo le echamos montón a cada espacio para que llevemos la transición, porque ellos hacen la composta, otros hacen el baño seco, otros hacen la captación de lluvia. Entonces, intervengamos los espacios de cada colectivo, en colectivo, porque difícilmente solos lo van a poder hacer y todos nos beneficiamos. Y si capta lluvia, Casa Verde, pues ahí llenamos nuestros garrafones, los demás, bueno, nuestros repositorios, ¿no? Que ya no están como siendo comprados industrialmente, sino de la lluvia. Y entonces, pues creo que también la colectividad te da constancia, ¿no? A mí me motiva mucho porque entre más te mantienes ligado, ligada a estos espacios donde otros y otras están haciendo, pues más te catapulta para seguir, ¿no? Claro, sí. Muchísimas, muchísimas gracias, Claudia. Creo que yo me quedo muy presente con eso que comentas, de que como todo nos llega, como nada más prendo el switch, no sé cómo se genera la luz, porque ahora la llave, no sé dónde viene el agua, de todos esos aspectos, creo que ahí tenemos mucho que pensar, mucho que cuestionarnos para que tengamos estas ganas de verdad de saber de dónde viene, de saber no solo también a dónde se va después de mi casa, cómo todo está conectado, y creo que es algo, una palabra que también comentaron los tres hoy, tanto Gerardo, Miriam y tú, todo está interconectado y eso es algo que nos tenemos que quedar y llevar hoy para que no creamos que una acción es aislada, ¿no? En realidad tiene efecto más allá de lo que nosotros podemos ver o imaginar. Entonces, te agradezco muchísimo, Claudia, y vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas porque tenemos unos minutitos para unas cuantas, nada más. Tenemos, antes del ingeniero Ángel López, ya vi que ahí levantó la mano, ingeniero, dígame, adelante. Les comentaban, felicidades, chicos, traen una pila tremenda. Lo que me llevo yo de la plática es no hacerlo solos. Podemos hacer un equipo muy padre, traen unas ideas y una pila tremenda. Me encantaron las propuestas, me encantaron cómo cerraron y llevaron la dinámica desde cada una de sus perspectivas, muy distintas cada una, pero con el fin de mejorar nuestro entorno, mejorar nuestra casa, mejorar nuestra sustentabilidad desde nuestro entorno. Felicidades, chicos. Esperamos seguir trabajando en conjunto con ustedes. Me encantaron sus propuestas. Muchas gracias, ingeniero. Muchas, muchas gracias. Ahora sí, para que no se nos acabe el tiempo y antes de dar paso a, creo que nos vamos a tener como unas dos preguntitas, entonces si gustan ir poniéndolas en el chat o igual levantando la mano, los vamos a todos liderar para que puedan abrir su micrófono. Por favor, en lo de mientras, me voy a dar el permiso de compartirles aquí rápidamente. A nombre de la Sociedad Mexicana de Aguas y el Capítulo Juvenil, otorgan el reconocimiento a la maestra en ciencias, Viram Castillo, por su participación en la charla Sustentabilidad desde mi casa, celebrada el día 22 de abril de 2021 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y firma nuestro presidente ingeniero de Jesús, López González. Igualmente, el reconocimiento a la doctora Claudia Elvira Romero Herrera, y al maestro en ciencias, Gerardo Montes de Ocasierra. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos compartieron hoy. Nos dejaron reflexionando, pensando, y ir más allá, ¿no? Que lo que comentaba el ingeniero Ángel es, no estamos solos, somos parte de un mismo mundo, y eso tenemos que tomarlo en cuenta para tanto pensar, reflexionar y sobre todo actuar. Entonces, tomando de aquí del chat, ¿alguien tendrá levantada la mano? ¿Alguien? ¿Gusta levantar la mano para que abramos su micrófono? O si no, dejen, había una preguntita aquí en el chat que era dirigida a Gerardo, nada más que no nos dio tiempo de mencionarla. Era, dice la, ah, Griselda levantó la mano. Ahorita le damos, porfa, Eder o Michelle, micrófono a Griselda, y ahorita le hago llegar a Gerardo la pregunta. Adelante, Griselda. Hola. Bueno, este, creo que mi pregunta es más dirigida para Miriam. Este, esto que mencionaba de que no todos tenemos la capacidad o la posibilidad de poder hacer un cambio, como por ejemplo lo del tiempo que mencionaba, ¿qué podemos hacer nosotros como para poder concientizar o ayudar para que estas personas que no tienen la capacidad, que no tienen el tiempo, a lo mejor, que no se lo han dado, pudieran darse cuenta, hacérselo, o que se pudiera hacer algo en esa cuestión? Porque es verdad que muchas veces queremos dar la información, queremos decirle, oye, haz esto, haz lo otro, pero no siempre tienen la capacidad, y hay veces que nada más se quedan como con esa espinita de, sí, lo voy a hacer, pero no, realmente a veces no lo hacen, o no saben cómo hacerlo, o no, o realmente no, no este, no se llega al punto, porque tienen como que esto de que yo no puedo hacerlo, porque yo no tengo la capacidad, porque yo no tengo el tiempo, porque yo no tengo a veces el dinero, porque hay algunas cosas que a veces decimos, no, pues compra esto, cómpralo otro, cómpralo, y no nos damos cuenta que hay personas que realmente no, pues no tienen esa capacidad, ya sea monetaria, de tiempo u otras cosas. Claro, muchas gracias por tu pregunta. Pues yo creo que lo primero es que hay que reconocer nosotras, nosotros como activistas, o como personas que estamos tratando de difundir la conciencia ambiental, la educación ambiental, lo primero, yo creo que hay que reconocer que muchas de las personas en el mundo, prácticamente todas, sobre todo, pues en México, digamos que a lo largo de la historia, hemos configurado un sistema que sistémicamente oprime a ciertas personas, a ciertas poblaciones, y yo creo que lo primero que hay que hacer es ser empáticos, y reconocer, para empezar, yo creo que lo primero es reconocer nuestros privilegios, y de ahí yo creo que hay que reconocer que toda, bueno, no todas las personas exactamente podemos actuar de la misma manera, ¿por qué? Porque posiblemente la persona a la que yo quiero decirle, ay, es que separa tus residuos, o demás, sea una madre soltera, que tal vez es una mujer indígena, tal vez es una mujer que ha sido violentada, que tiene que trabajar muchísimo para mantener a sus cinco hijos, o sea, tenemos que ver como sociedad nuestros, bueno, ver primero como individuo tus privilegios, nuestros privilegios, y de ahí darnos cuenta que hay opresiones sistémicas que han sido algo que ha sucedido por siglos, o sea, por ejemplo, como es la población indígena aquí en México, como es básicamente todo el continente africano a lo largo de los siglos, entonces cuando nos ponemos a pensar como realmente cómo estamos configurando nuestro sistema y qué es lo que le estamos demandando a la gente, yo creo que lo primero es darnos cuenta que las personas no es que no actúen porque son malas y porque no quieren y porque no entienden, sino porque realmente hay una desigualdad en temas de educación ambiental, hay desigualdad en, como lo mencionaba antes, hay desentiempo, hay desigualdad económica, entonces desde ahí decir, ok, esta persona posiblemente, no, no te vas a poner a hacer una etnografía ahí, no, sí para calcular más o menos, pero decir, o sea, esta persona posiblemente experimenta estos tipos de opresión sistémica, ya sea porque es parte de cierta clase social, o porque a lo mejor es una mujer trans, o sea, hay ciertas cosas que está viviendo, ok, a partir de eso, qué es lo que yo le puedo recomendar que puede hacer que esté a su alcance y a partir de eso, yo creo que decirle a la persona, ¿sabes qué? Tal vez puede hacer esto e incluso hay personas que reconocen esos sistemas de opresión sobre ellas, o sea, que dicen, oye, es que estoy viviendo esto, o sea, por ejemplo, aquí en México, por ejemplo, las personas, no sé si conoces el río Toya, que es el río segundo o tercero más contaminado de México, que está aquí en Puebla y cruza también Tlaxcala, aquí hay personas que dicen, es que por qué, o sea, las personas más afectadas por ese río que lleva cancerígenos y contaminantes de muchas industrias, dicen, es que por qué nos toca vivir al lado de ese ambiente, o sea, por qué a nosotros nos toca, o sea, por qué tenemos que vivir al lado de esos ambientes tan tóxicos, y tenemos que sufrir de eso, y esas personas se empoderan y se manifiestan y exigen sus derechos humanos, que tristemente es el caso de muchos y muchas activistas en México y en América Latina, que ocupamos, Colombia ocupa el primer lugar y México el segundo lugar de activistas que son asesinados por reclamar sus derechos ambientales, su derecho a un medio ambiente sano, y que casualmente son personas de escasos recursos, son personas indígenas, que se le ponen, ahora sí que a corporaciones, y que se le ponen a los gobiernos para que se respeten sus derechos, y se ven vulnerados mucho más sus derechos, entonces, que no relacionemos, es bien importante que no relacionemos que por qué una persona es indígena o sufre de pobreza, no puede actuar, porque las personas en México al menos que se están rifando, que están luchando, que se le están poniendo a muchas empresas, son las personas que son más desfavorecidas por el sistema, porque ahorita es bien cómodo hablar desde un chat, desde mi compu, con internet, pero esa no es la realidad de muchas personas que neta se van con todo, como son los defensores de la selva lacandona, no recuerdo el nombre del activista que apenas asesinaron por defensa de las mariposas monarcas, y que casualmente son personas que se han dado cuenta de eso, entonces yo creo que como educador, educadora, o como persona que queremos difundir esta conciencia, lo primero que hay que pensar qué privilegios tengo yo que no tiene esta persona, esta persona bajo qué tipo de opresiones puede estar pasando, y con base en eso decir, ok, qué puede hacer esta persona, o cómo puedo empoderarla para que reconozca que tal vez no tendría que sufrir las cosas que sufren, porque por ejemplo me ha tocado ir a tiraderos, de basura, y vive la gente ahí al lado, y obviamente es gente muy pobre, y es una cosa que ellos hasta normalizan, que dicen, pues es que aquí vivimos, o sea, es que esto no tendría que pasar, esto no pasa ninguna reglamentación, ninguna regulación gubernamental, o sea, incluso hasta las gasolineras, ¿sabían que no puede haber gasolineras en zonas residenciales? ¿Cuántas gasolineras hay en zonas residenciales? Eso no debería pasar, ¿no? Y creo que empieza porque ni siquiera conocemos nuestros derechos, entonces como personas empoderar, como sabías que no puede, no debería sufrir esto, y pues yo creo que por ahí empieza. Mil, mil gracias Miriam. Por cuestiones de tiempo, vi que ahí tenía levantado la mano Nat, Nat, ¿andas por ahí? ¿Nataniel? No, creo que no anda por ahí Nataniel, pero Michelle, nada más, ay, si anda por ahí Nataniel, espérame, creo que ahí le veo en el micrófono, Nat, ¿andas por ahí? Sí, de hecho, la duda que ya trae ya la respondió la segunda panelista, pero me nace una tercera, una pregunta a la tercera panelista con raíz a la segunda, ¿qué opinan los jóvenes ahora acerca de las sanciones tipo americano? Porque a veces nosotros hablamos mucho de conciencia ambiental y todo, y platicamos tanta cosa, pero cuando a veces nos toca, pues como que medio delinquir o medio nos equivocamos y a veces ocultamos, ocultamos el problema y después vimos que afectamos a terceras personas, sé que debe de haber sanciones y mucha conciencia, pero, ¿qué opina la tercera panelista acerca de esto? Porque ella siempre, ella la ha visto que es avanzar más allá de una conciencia. Ok, perdón, ¿me podrías repetirle el tipo de sanción? Es que te escuché sanción tipo americana. Americana, o sea, bueno, yo creo que hay muchas reglamentaciones en todo el mundo, nosotros también, tenemos muchas copias internacionales dentro de México, pero los que veo que realmente a veces los cumple son los europeos y también los americanos, son muy fuertes y creo que ahí es donde aprendemos la lección y creo que es lo que quiero saber la opinión de los jóvenes. Pues, la verdad es que ahí hay varias cosas que no, pues no, no me quiero como extender mucho, pero quizá dejarlos así como puntos, no nada más. En términos de esta cuestión de la sanción, una cosa que había estado sucediendo con la nueva conciencia ambiental tenía que ver con que está como más replegada en lo individual, en lo doméstico, ¿no? Justo como en lo despolitizado, como decía Miriam, y entonces como yo he percibido en mis, pues, colegas ya de otras generaciones que han dado la batalla, ¿no? Para que se generen leyes o instituciones que hoy existen, pues, que tenían este temor de que no haya un relevo generacional en términos de eso, ¿no? De la exigencia. Este, y que más es como, ay, si hagamos el huertito, y, ¿no? Y acá, que vayamos en bici, que está bien, ¿no? Es como regenerar la vida de otra forma, pero sí hay un tema ahí en el que las juventudes, en muchos casos, no quiero generalizar tampoco, como que no sean, no le han entrado tanto, tan fuerte todavía a estas dimensiones, incluso de conocer la ley, ¿no? Nosotros justo, bueno, yo soy abogada y desde Bajo Tierra acabamos de sacar una pasantía en temas de justicia ambiental, conflictos, etcétera, porque me parece que también a pesar de que hay algunas juventudes que lo buscan, sobre todo de esas carreras, no hay tantos espacios de formación para jóvenes tampoco, ¿no? En ese sentido, como accesibles, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante jalarles un poco hacia ver esas vertientes que pues ya después tienen sus cosas en la práctica, ¿no? Acá el tema no es tanto el diseño de las leyes sino la cultura de legalidad. O sea, México en los índices de sanción, súper bajos, de corrupción y de impunidad, pues, o sea, hablan más que si tú hablas con una persona especialista en derecho ambiental, te va a decir que leyes no faltan tanto, lo que falta mucho es aplicación de la ley, es casi el consenso, ¿no? Entonces, pues ahí hay un tema más cultural al cual le tenemos que apostar y como que es importante seguir trayendo a las nuevas generaciones a estos esquemas de la ley no desde el punto de vista rígido de que tienen, ¿no? aburrido, acartonado, sino desde el punto de vista de que el poder se juega en el derecho y los consensos sociales se materializan en la norma. Entonces, tiene todo que ver, ¿no? Regula las conductas. Entonces, como resignificar también ese derecho ya caducó, ¿no? Ya muy empolvado y darle sentido en las nuevas generaciones. Dicho sea de paso, pues la entrada en vigor de Escazú hoy es como una puerta que abre como otras posibilidades, ¿no? Para la ciudadanía ambiental. Muchísimas, muchísimas gracias por tu pregunta, por tu respuesta, por tu pregunta Nat y por tu respuesta Claudia y por cuestiones de tiempo nada más le voy a hacer llegar la pregunta y andas por allá, andas Gerardo, para cerrar contigo esta última pregunta. Nos preguntaba a la doctora Norma que le estaba muy emocionada por el proyecto de Hagamos Composta y quería saber si se emplea en el proceso la lombriz roja o por qué, de qué manera lo llevan a cabo la composta. Gracias. El tipo de composta que hacemos es composta térmica, entonces está realmente hecha por los microorganismos termófilos principalmente, entonces no, no tenemos lombrices en las compostas de Hagamos Composta. Excelente, mil, mil gracias. Aprovechando ya nada más esta última participación, les agradezco a todos los que están aquí hasta el final de la sesión y les recordamos además de su asistencia seguirnos en redes sociales, ahí estamos en Facebook como Capítulo Juvenil del SMAC, en Instagram como SMAC Juvenil y si ahí en el chat o en nuestras redes sociales nos hacen llegar qué tema les gustaría que abordáramos en una siguiente sesión, se los vamos a agradecer muchísimo porque estas sesiones son para ustedes y para que nosotros también aprendamos de personas tan preparadas y tan con esta conciencia tan desarrollada como es Gerardo, Miriam y Claudia a los cuales le agradezamos nuevamente y les deseamos a todos una linda noche, muchas gracias por haber asistido, que tengan muy muy buen día, gracias. Gracias, hasta luego, gracias por la invitación. Bye, no a ustedes.